Bueno, compremos balas. Todas las balas. Sí, andá a comprar balas, Ires. Sí, bueno, sí quiero. No tengo plata. Bueno, puse un redeploy balloon acá. Pablo, tirame tu plata, tu plata, tu plata. No, 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 no. ¿Qué? ¡Hasta que lo parió! ¿Llegás? Quise agarrar la plata. ¡Ah, acá! Mirame la plata acá. Concha de tu madre. El chabon sale disparado. Ahí está, ahí se gastó el... Uno me quiso tirar de lejos, boludo, no, me pegó un tiro y lo recagué a tiros. Pero... Yo tengo más balas. Tira la munición acá adentro.